Buenos días nuevamente, mi nombre es Fabiana Wu, soy RFID Manager de Avery Denison SmartTrack para Latinoamérica y a nombre de Avery Denison le damos la más cordial bienvenida a la última plática de Automotive Summit, Etiquetas Inteligentes en la Industria 5.0. Les comento que durante la sesión podrán enviar las preguntas que tengan mediante el botón que dice Q&A, que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la presentación le daremos respuestas. Este webinar será impartido por Estefanía Bernal, desarrolladora de negocios de RFID en México por parte de Avery Denison SmartTrack. Adelante, Steph. Hola, Fabi, gracias por la presentación. Y permítanme, déjenme solucionar porque no da clic. Listo. Gracias por la presentación y antes de entrar a nuestro tema, Etiquetas Inteligentes en la Industria 5.0, es importante que conozcan los puntos en los que realmente se hagan. Va a consistir este último recorrido en nuestro Automotive Summit. Vamos a presentar brevemente quiénes somos desde esta unidad de negocios. Después ya hablaremos de la Industria 5.0, de la participación de RFID en la industria automotriz y cómo se relaciona con las bases de la Industria 5.0, casos de uso y, por último, un par de casos de éxito. Entonces, sin más demoras, ya podemos iniciar. ¿Quiénes somos? Como saben, Avery Denison tiene distintas unidades de negocio y una de ellos es Avery Denison SmartTrack. En Avery Denison SmartTrack nos enfocamos en la producción de soluciones de identificación digital por medio de radiofrecuencia. Tenemos siete plantas de producción exclusivas para producir las unidades que se conocen como inlays o soft tags y también unidades ya más especializadas que se conocen como hard tags. Tenemos el portafolio de producto más completo en la industria para múltiples segmentos y bajo todas las frecuencias permitidas en RFID. También somos la única empresa que cuenta con certificación ERC. Esta certificación es complementaria a la ISO y certifica en calidad, en funcionalidad y en desempeño nuestros productos terminados y nuestros procesos. Cabe mencionar que en 2022 vamos a abrir una nueva planta en Brasil y pues todas nuestras capacidades globales, nuestras capacidades de investigación y desarrollo hacen que nos convierten en el mercado como el socio estratégico más grande de soluciones de identificación digital por radiofrecuencia. Entonces, dicho esto, ahora sí podemos iniciar con nuestro tema de la industria 5.0. Para mí, cuando empecé a escuchar la industria 5.0, sinceramente me pareció algo pronto. Apenas me estaba familiarizando con los conceptos de la industria 4.0 cuando ya se estaba hablando de este cambio. Y no es coincidencia que justamente la transición, el periodo de transición entre la industria 4.0 y 5.0 es la más corta en la historia. Esto se ve a gran medida por la pandemia. La pandemia como testigos que somos ha venido a cambiar y a revolucionar muchas cosas que no teníamos pensadas. Y la industria también se vio beneficiada en sentido en esa aceleración de cambio. Entonces, empecé a investigar más sobre cuánto tiempo se viene hablando la industria 5.0. Y de hecho, las primeras como conceptos y como terminologías que se empezaron a añadir a la industria 5.0 aparecen desde 2015. Entonces, independientemente de lo que podamos pensar de que si ya estamos ahí o no, que si todavía nos falta tiempo para adoptar la industria 5.0, es un hecho que las bases y las tendencias en las que se fundamenta la industria 5.0 ya están marcadas. Entonces, una de sus bases que ahorita vamos a revisar son cuatro principalmente y vamos a comenzar con el cambio de la producción masiva a la producción personalizada. La producción masiva era un elemento que estaba enfocada en la industria 3.0. Sin embargo, con los cambios de los consumidores en la cuestión de compra, pues en esta industria 5.0 se vuelve un pilar. Y para que quede un poquito más claro en lo que va a consistir esta producción personalizada, yo les quiero compartir que, por ejemplo, en mi familia, el primer automóvil nuevo se compró hace como 20 años. Era una niña, pues, 20, 25 años. Entonces, yo recuerdo que en ese momento realmente las opciones de selección en características del automóvil eran muy limitadas. O sea, podías escoger obviamente el segmento del automóvil y quizás la pintura, o sea, el color y el interior, ¿no? O sea, el color de los interiores. Pero de ahí en más no había mucha posibilidad de selección. Si comparamos este proceso de hace 20 años, 25, al proceso actual, vemos que las capacidades y sobre todo libertad de selección del comprador se han abierto bastante. Que quiere decir que independientemente del modelo o de la línea del segmento que compres el coche, ahora se pueden seleccionar, en dado caso que para ti sea importante que lleve el quemacocos, lo puedes adquirir por un monto extra. Si quieres tres colores en vez de dos, lo puedes hacer. Entonces, el automóvil se ha vuelto, independientemente de un medio de transporte, un artículo de distinción para el comprador. Y eso hace que queramos cosas únicas. Y imagínense, ¿qué hay detrás en la cadena de suministro para cumplir, digamos, estos caprichos del comprador? ¿Sí? El hecho de que ya no va a haber coches en series, sino que son coches con terminados únicos de acuerdo a las necesidades y expectativas de quien lo compra. Entonces, ya es un hecho que en la industria 5.0 dejamos la producción masiva para comenzar con la producción personalizada. Y todo lo que implica detrás en la cadena de suministro hace nuestro siguiente punto, que es la presencia de co-bots. Co-bots es un término que es para los robots colaborativos y con quien van a colaborar con los seres humanos. De hecho, los robots no es un elemento nuevo en la industria automotriz. Se empezaban a usar años atrás, desde 1960. Se tienen registros de los primeros robots en la industria automotriz. Pero, en la industria 5.0 se hace un énfasis en cómo se puede trabajar en conjunto robots con humanos. Los robots, cierto, van a reemplazar a los humanos en tareas que son monótonas, fastidiosas, peligrosas. Pero, principalmente, en donde el humano no agrega valor e incluso puede generar error. ¿A qué me refiero? En esas tareas en donde la precisión del humano no va a ayudar a las metas de la industria, es en donde se va a implementar los robots. Pero, justamente, el que haya ese reemplazo va a generar el empoderamiento humano. Que quiere decir que el humano va a trabajar en aquellas tareas en donde sí hay un valor agregado por sus características. ¿Sí? Entonces, el robot va a hacer lo que el humano no puede hacer, pero el humano va a hacer lo que el robot no puede hacer. Cosas relacionadas a creatividad, toma de decisiones, liderazgo y demás. Entonces, por eso también se habla que en esta industria se le hace justicia al humano. ¿Sí? Por último, sustentabilidad. Este concepto lo hemos visto que ya es tendencia en las sesiones anteriores. Y no solamente me refiero a productos terminados, sino a llevar el concepto de cero desperdicio a otro nivel. ¿Sí? No solamente que el producto terminado sea sustentable, sino que el método de producción también reduzca la huella de carbono o el impacto ambiental. ¿Y a esto qué se refiere? A minimización de errores. Un error o los desperdicios, independientemente del costo o del impacto económico que tenga, también tiene un impacto en la huella de carbono. Entonces, el que se tengan procedimientos automatizados mucho más precisos, justamente con este tema de la colaboración con los robots, va a hacer que haya un impacto positivo al medio ambiente. Por último, aquí les puse unos conceptos que eran claves de la industria 4.0 y que dejan de estar como tan vigentes para darle, pues, bienvenida a la industria 5.0. En la industria 4.0 hablábamos del IoT, del Internet of Things o el Internet de las Cosas, de la automatización, del Smart Factory, de la digitalización de la información y de sistemas ciberfísicos. O sea, cómo estos sistemas ayudaban a integrar lo cibernético con lo físico. Sin embargo, en la industria 5.0 pasamos a términos de inteligencia artificial, el Internet industrial de las cosas, o sea, el IoT, Business Intelligence, inteligencia en cuestión de negocios y la personalización. Ya dejamos la digitalización, los datos ya sabemos que están en la nube, pero cómo podemos hacer información de valor personalizada de acuerdo a las necesidades del consumidor. Entonces, pues, brevemente en esto consiste la industria 5.0. Ya es una realidad y, bueno, pues, espero que les haya gustado esta información. Ahora, RFID en la industria automotriz se relaciona mucho también desde su industria pasada, que es la 4.0, ¿sí? Con el IoT, RFID se volvió, pues, una de las principales, sino es decir, la única tecnología que cumplía, que ayudaba en este tema de automatizar, de generar datos en la nube, sistemáticos y demás. Pero también cabe mencionar que en la industria automotriz, RFID no es algo nuevo. O sea, RFID junto con la industria aeroespacial fueron de las pioneras en implementar RFID hace como 20 o incluso un poquito más de tiempo, ¿sí? Lo que sí veíamos es que en el pasado RFID se contemplaba mucho en la última cadena, en los elementos últimos de la cadena, o sea, las OEMs o los TIR1. Pero ahora, con el paso del tiempo, RFID se ha ido implementando en los TIR restantes e incluso añade al consumidor en la interacción de la cadena, que también es un elemento que estaba algo perdido, ¿ok? Entonces, vamos a ver tres bloques principales en donde RFID ha tenido participación en la industria automotriz y en donde sigue teniendo importancia para cumplir con la expectativa de la industria 5.0. Primero, es la transparencia en la cadena de suministro. Cuando hablamos de una cadena de suministro más transparente, nos referimos a que tiene visibilidad de inicio a fin o visibilidad 360 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que conozco lo que pasa dentro de mi cadena, dentro de mi cadena de valor, desde la producción, por ejemplo, de un componente hasta su colocación en un automóvil. Todo con información única, recopilada en tiempo real, en tiempo real y sobre todo permitiéndome tener una restabilidad y una trazabilidad precisa y con alcances inigualables versus otras tecnologías de identificación. Pasando al tema de manufactura, nos vamos a enfocar en la eficiencia en el control de estos procesos. Quiere decir, tener las piezas correctas en el momento y en el lugar preciso. Lo que me va a impactar en que voy a reducir los tiempos, los paros de máquina o de líneas de producción por no tener los elementos correctos y también voy a asegurar la calidad. De hecho, en un caso de éxito vamos a ver justamente este tema en específico, cómo se va atrás. Y por último, la autenticación de partes y componentes. Y aquí, este bloque es muy importante, sobre todo aquí en México, porque según datos de, bueno, con fuentes de INAH, México es el quinto productor de autopartes a nivel mundial. Entonces, este segmento tiene muchísima importancia aquí en México y cómo RFID puede impulsar o puede hacer más eficiente este segmento en automotriz. Primero con el nacimiento digital, así nosotros le llamamos. Cuando la pieza, al momento de ser producido, ya puede tener una identidad digital, que es una identidad única, irrepetible y que puede tener seguridad. O sea, puede ser información, puede tener información encriptada que tiene cierto nivel de seguridad de que no puede ser violada. Esta información nos va a ayudar justamente a aplicaciones como blockchain, que blockchain se refiere a justamente cadenas de bloques, en donde todos los participantes de la cadena de suministro en la industria automotriz van a estar conectados y pueden hacer uso de esa información conforme a lo que necesiten. Y por último, un tema súper importante, el cual está desde mi punto de vista algo rezagado, es el tema de la autenticación. ¿Cómo podemos asegurar al comprador sobre la originalidad de las piezas? En esto sí no hay ranking sobre en qué nivel se encuentra México, pero hay información de tiempos atrás donde se habla que el mercado ilícito de autopartes genera 900 millones de dólares al año. Entonces, es un problema que lejos de atacarse ha crecido. Y vemos que ahorita RFID en una autoparte que está siendo como más controlada son los neumáticos y vamos a hablar. Sin embargo, hay más piezas que deben de ser autenticadas y sobre todo deben de tener, deben las marcas empezar a proteger sus marcas y sobre todo darle soluciones de protección a los usuarios. Cosa que por el momento no está al 100% completa. Entonces, estos son tres pilares en donde RFID puede tener participación en la industria automotriz. Sin embargo, las aplicaciones son bastante amplias y hay, ahora sí que por cuestión de tiempo no me puedo alargar más. Pero vemos, o sea, por ejemplo, el control de acceso es con RFID para el automóvil. Hay muchas otras herramientas, control de activos o incluso control de unidades retornables que también pueden estar en el tema de la cadena de suministro más transparente. Entonces, RFID en la industria automotriz es súper importante y tiene aplicaciones más allá de la que podemos revisar aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre los casos de uso, pero van a estar muy enfocados a estos tres segmentos que les presento. Y vamos a empezar con la gestión de autopartes y componentes. Vamos a ver también excelencia en manufactura, distribución y control de calidad, identificación de neumáticos. La gestión de autopartes y componentes está muy relacionada con los conceptos que les mencionaba de trazabilidad, de recopilación de datos en tiempo real y sobre todo en procesos de automatización. Aquí en las fotos vemos, en la imagen superior, vemos un inlay, lo que se le conoce como inlay, es un dog bone, en donde va a ser colocado, por ejemplo, en un asiento. Y en su imagen, bueno, inferior, vemos cómo están identificadas fascias, ¿sí? Por medio de RFID. Entonces, esto hace que tengas una cadena de suministro más inteligente, mucho más controlada y precisa por la información única que tiene cada pieza, ¿sí? Hay otras piezas que están siendo identificadas actualmente, RFID, como pueden ser las, bueno, las fascias o defensas, asientos, bolsas de aire, parabrisas, tableros, cajas de cambio. Ahora, recordemos, como ya estás hablando, como estamos hablando de una producción más personalizada, cada vez hay más números de partes involucrados detrás en la cadena de suministro para cumplir esas especificaciones del consumidor. Entonces, gestión de inventarios se vuelve también cada vez más complejo y RFID justamente ayuda a que se vuelva más automatizado, más exacto y sobre todo sin errores. En excelencia en manufactura hay otros componentes, como les mencionaba al principio, que se conocen como hard tags. De hecho, en la imagen inferior, en este circulito, pueden ver nuestro maxtura case, está insertado en una puerta y entonces, pues esto también le da un monitoreo de inicio a fin de esta pieza. E incluso puede ser utilizado cuando entra al proceso de pintura, en donde es un proceso bastante agresivo en temperatura y sin embargo resiste. Entonces, dentro de nuestro portafolio hay soluciones también muy focalizadas en procesos de manufactura que requieren, pues, especialidad y sobre todo un desempeño sobresaliente por el ambiente que hay envuelto, pues, en esos procesos. En distribución y control de calidad también es importante porque, bueno, pues, una vez que el producto o el automóvil o la unidad ya está producido, es importante también gestionar y mejorar los procesos logísticos involucrados. Y eso a su vez, pues, también hace que tengamos soluciones disponibles para este tipo de aplicaciones logísticas, pero también para control de calidad en múltiples piezas que pueden ser monitoreadas por medio de RFID. Por último, hablaremos sobre la identificación de neumáticos y esto es importante porque, bueno, los fabricantes de neumáticos tienen dos tipos de clientes. Uno son los fabricantes de automóviles o de unidades vehiculares y dos son los clientes directos por medio de sus concesionarias o distribuciones. Entonces, hay un gran interés en justamente identificar desde nivel producción las llantas. ¿Por qué? Porque hay ciertos segmentos de neumáticos que son muy costosos, sobre todo de carga pesada. ¿Sí? Tráilers, camiones, todo lo que ya llevan cuatro ejes son llantas que son costosas. Entonces, los productores de llantas, justamente por los problemas que se han visto afectados, los consumidores o los dueños de estas llantas, por el robo de neumáticos se han necesitado implementar soluciones de RFID desde la producción de la llanta. Entonces, marcas como Goodyear, Michelin, Pirelli, Continental, ya tienen evaluados principalmente en Europa ciertos modelos de llantas en donde es importante implementar RFID para que con esta identidad digital se pueda monitorear a qué unidades posteriormente, a qué unidades es colocada, en qué eje, en qué momento, con qué conductor y demás, y se pueda combatir este robo de neumáticos que afecta bastante a los transportistas y a las empresas de logística. Entonces, tenemos dos soluciones ahí y uno está enfocado en la etiqueta de punto de venta, o sea, esto sería ya como un tema más de control de inventario, es una solución más enfocada para nivel tienda y logística. ¿Sí? Se coloca el inlay en la etiqueta, por ejemplo, que vemos en la imagen que está en el almacén, ahí se coloca un inlay y entonces se puede hacer justamente este control inventario, temas de distribución más precisos. Y la segunda opción es un hardtack o un transponder, que lo vemos en la imagen superior, que se coloca después de la vulcanización de la llanta a nivel producción. Y entonces, independientemente del recorrido de la llanta, de la temperatura que pueda tener y demás, resiste y no se puede quitar o no se puede retirar si es que no destruyes la llanta. Entonces, el que ya estas soluciones se estén implementando desde fabricación, desde a nivel fabricación, va a ayudar al resto de la cadena para que se tengan monitoreadas, pero sobre todo al consumidor que se ha visto afectado por el robo de neumáticos. ¿Ok? Entonces, pues, esto sería de acuerdo a los casos de uso. Y en casos de éxito, vamos a hablar principalmente uno que es de Daimler y Mercedes-Menz. Ellos generaron un programa que se llama Intelligent Production en una línea de BAMS, es el modelo Sprinter, y tenían la problemática de que había 64 diferentes modelos de espejos. Entonces, era muy complicado para el humano reconocer visualmente, o tener como esta selección visual del modelo correspondiente a lo que estaban produciendo. Entonces, se integra justamente RFID para que esa selección sea de manera automática, sin contacto, pero sobre todo para evitar temas de mezclas de producto y incumplimiento en calidad. El video está en alemán con subtítulos en inglés. De todos modos, ya les di un background de lo que se trata, pero vale la pena que lo veamos. Voy a pausar un poquito para colocarlos listo. Hallo und herzlich willkommen im Mercedes-Benz Sprinterwerk in Ludwigsfelde. Was ihr hier sehen könnt, ist eine Skizze vom neuen, vollvernetzten Sprinter, der 2018 auf den Markt kommt. Doch Daimler ist nicht nur mit dem neuen Sprinter zukunftssicher unterwegs, sondern auch auf dem Weg, die Produktion zu digitalisieren. An dieser Station werden die Außenspiegel angebracht. Da sich jeder Kunde seinen Sprinter so individuell zusammenstellen kann, wie er ihn braucht, ist dieser Prozess schwieriger als gedacht. Es gibt insgesamt 68 verschiedene Spiegel zur Auswahl. Damit hier nichts durcheinander gerät, wird die RFID-Technologie genutzt. Wie das genau funktioniert, kann mir Michael Trunschke erklären. Herr Trunschke, wie funktioniert die RFID-Technologie? Das Ganze funktioniert so, dass wir unsere Bauteile mit Smart-Labels ausstatten. Das machen unsere Lieferanten schon. Und die werden dann bei uns im Werk kontaktlos ausgelesen über elektromagnetische Wellen. Und welchen Vorteil bietet diese Technologie? Durch die automatisierte Erfassung machen wir unsere Prozesse noch stabiler und sicherer. Und wir wissen jederzeit, welche Bauteile genau am Fahrzeug gelandet sind. Und was sagen da die Mitarbeiter dazu? Für die Mitarbeiter, denke ich, vereinfacht sich der Prozess. Da will sie sie so von Routinetätigkeiten entlasten. Und ihnen die Möglichkeit geben, noch mehr am Fahrzeug zu arbeiten. Und wie sieht das in der Praxis aus? Kommen Sie am besten mit, ich kann Ihnen das zeigen. Super! Früher war es so, dass wir vom Verbau die Spiegel nochmal abscannen mussten, damit wir sicherstellen konnten, dass wir auch die richtigen Spiegel verbauen. Du kannst es hier sehen auf dem Bildschirm. Heute ist es so, dass die Antennen vollautomatisiert die Spiegel erfassen und wir so sicherstellen können, dass die richtigen Spiegel verbaut werden. Hier hinter mir ist gerade ein Sprinter fertig geworden. An dieser Station werden die Spiegel über RFID gescannt und so ist schnell klar, ob all das so eingebaut wurde, wie es der Kunde bestellt hat. Doch das ist erst der Anfang. Mit dem neuen Sprinter wird die Technologie sukzessive auf weitere Bauteile ausgerollt. So, hier sehen wir, wie wir mit der Identifikation automatisch in der Frage des Retrovisors laterale wurden. Aber die Lösung wurde weiterentwickelt in den Asiensten. Daher gab es eine amplia variede von Elementen zu selektionieren. Das macht den Prozess viel mehr genauer und mit den Elementen zu wählen. cliente o el comprador haya seleccionado en el pedido. El segundo caso de éxito es el, ay, disculpen, listo. El siguiente caso de éxito es de SEAD en su planta Martorel, España. Y aquí unos números para los que no conocemos esta planta. Tiene una superficie total de más de 2.800.000 m2. Tiene aproximadamente más de 14.600 empleados y producen 2.300 unidades por día. Esto significa que cada 40 segundos aproximadamente un automóvil sale terminado, bueno, un automóvil terminado sale de su línea de producción. Entonces, cuando el automóvil sale de la línea de producción ya listo, pasa a ser como conducido por un empleado y lo lleva a la campa. La campa es donde los coches nuevos que están siendo como, quedan en espera para después pasar a los transportistas y después irse a las concesionarias. Entonces, ellos tenían varios problemas aquí. De hecho, las principales problemáticas era que llegaba un punto en que no sabían en dónde específicamente estaba qué vehículo, no sabían tampoco qué empresa logística o más bien no tenían visibilidad, qué empresa logística ya estaba en el recinto y qué coches se iban a ir con esta empresa o con este transporte, qué automóviles estaban yendo en ese momento. Y en dado caso que se producían daños, no sabían en qué momento de las transacciones se hacía ni quién exactamente era el responsable de esos daños. Entonces, la solución consistió en implementar andenes con RFID en todos los puntos donde había movimiento de los automóviles, o sea, en la salida de la planta, en la campa, de la campa a los transportistas. Y entonces, eso hizo que realmente cada automóvil tuviera un número de tracking y también, pues, la planta y la campa se volvieran más organizadas y se pudiera tener como un control más preciso de qué exactamente era lo que se movía y hacia dónde se movía, ¿sí? Después también implementaron una aplicación de control de acceso a los transportistas en donde se integraba, pues, se vinculaba con RFID, la compañía transportista y las placas vehiculares y entonces eso daba aviso a la campa, a los que gestionaban la campa para entonces cumplir ya con el pedido y tampoco no tenerlos ahí esperando y ahí se mejorara el proceso de transferencia entre la campa con los transportistas. Y también, pues, bueno, el tema aquí más importante fue la creación de todo un nuevo sistema de interacción de software en donde toda la información ya estaba digitalizada. Incluso esa información se compartía con sus proveedores y había una transferencia de información de valor mucho más rápida y eficiente. Entonces, su proceso cambió a ser, pues, administrativamente cambió a ser paperless porque ya no era necesario, al tener una identificación digital, ya no era necesario como tal para hacer papeles en físico para hacer toda esta gestión, sino que se volvió un proceso más amigable y también un proceso de alto valor para los participantes, sobre todo transportistas, concesionarias y las plantas. Entonces, es un caso de éxito algo conocido, sin embargo, vemos la importancia de RFID aquí principalmente en el tema de la distribución. Paso a preguntas, si es que tienen. Ya hablé demasiado, entonces, espero que tengan ahí unas preguntas para mí. Muchas gracias, Steph, por la presentación de este tema. Súper interesante. Durante la charla hemos recibido algunas preguntas. Incentivo al público que si tienen alguna otra inquietud, por favor, utilicen este... el Q&A que está ahí abajo en la pantalla. Y, Steph, quería pedir tu apoyo para algunas preguntas que tenemos aquí. La primera es la solución del hardtack para neumáticos. ¿Se puede integrar en una llanta ya terminada como tipo parche? No, esta solución está diseñada para ser insertada durante la producción de la llanta. De hecho, estas soluciones tipo parche van a desaparecer en algún momento porque ya todas las llantas en ciertas categorías van a estar identificadas por medios de RFID. Si ya, por ejemplo, un contratista o un transportista tiene la llanta y quiere identificar con RFID, no se puede colocar este transponder porque ya está fabricada la llanta. Esto es para insertarse dentro del proceso de la fabricación y va a ser, digamos, una solución que va a extender el productor de la llanta como tal. Bueno, ahí nomás complementando, la gestión de información y eso ya sí va a ser como responsabilidad del usuario, por así decirlo. Gracias, Steph. Bueno, mi video no quiere aparecer ahora, entonces ahora sí. Sigo con la segunda pregunta. ¿En dónde se puede consultar más información sobre los productos disponibles para la industria? Tenemos una página exclusiva de RFID, entonces es rfid.abredenison.com. De hecho, al final de la presentación, bueno, cuando reciban la presentación están los links y en esa página pueden encontrar ustedes el acceso a nuestro portafolio de producto, fichas técnicas, casos de éxito, o sea, de hecho hay más, y específicamente por industria, entonces vale mucho la pena que la visiten y empiecen a interaccionar con ella porque, por ejemplo, en Automotive hay muchísima información de valor que les puede ayudar. Gracias. Una otra pregunta de aquí del webinar. Si tuvimos algún contratiempo presentado en los casos de éxito que pasaste, o si hay alguna interacción con otra tecnología, por ejemplo, cámaras o código de barras. No entendí muy bien. Si hubo algún contratiempo en los casos que presentaste de Daimler y de SEAT, sabemos si hubo algún contratiempo ahí cuando estaban implementando la solución, o si hubo una interactuación entre la tecnología de RFID con otras, por ejemplo, cámaras o código de barras. Sí, de hecho, como pueden ver en el video, cada TAG, además de tener información codificada, lleva impreso, creo que era un QR, si no mal recuerdo. Entonces, estas tecnologías se complementan. O sea, no es que se reemplazan una completamente a la otra, sino que hacen el sistema más inteligente. Entonces, realmente, más que contratipos, es justamente hacerlo más, contratipos, perdón, contratiempos, es hacerlo más efectivo. O sea, como con la codificación de datos, podemos colocar la pieza precisa en el momento preciso en el modelo que corresponde. Entonces, es más una interacción en conjunto que realmente un reemplazo o un contratiempo. Si no queda al contrario, todo lo que ya está implementado como tal, como código de barras u otras cosas, puede seguir funcionando, sin embargo, la confiabilidad no recae 100% en código de barras o en sistemas de cámaras, sino que ya es un tema más como virtual, ¿sí? O sea, ya pasa a ser un tema digital y, por lo tanto, un proceso más automatizado. Gracias. Otra, hablan en el mercado de los nuevos chips M700. ¿Avery Dennison y SmartTrack ya tienen disponibles estos chips? Sí, sí, sí. De hecho, es un muy buen tema porque, pues, la industria automotriz se ha visto afectada por el desabasto de chips, no solamente para su producción, sino también para sus sistemas de RFID. Entonces, esta nueva línea de chips son líneas que sacan los proveedores y que tienen características muy peculiares en el sentido de que hay mejoras en la sensibilidad, en la sensibilidad de lectura, en la escritura de la información. Entonces, permite que el sistema sea un poco más rápido. Entonces, afortunadamente, nosotros ya tenemos modelos disponibles que pueden ser utilizados en la industria automotriz y que puede darles continuidad al posible desabasto que pudieran tener por validaciones previas de modelos que ya dejan de ser inexistentes. Y la última pregunta, bueno, hay otra más que recién surgió, pero lo que era la última, es ¿cuáles son las alternativas que, como Avery, ve el desabasto de chips? ¿Qué alternativas tenemos? Sí, justamente, como lo hablábamos, ante el desabasto, sabemos que la industria automotriz maneja especificaciones y su control de cambio no es muy sencillo. Entonces, parte del aprendizaje que nos deja esto es también validar más de una opción disponible en sus sistemas de radiofrecuencia. ¿A qué me refiero? A que no solamente apuesten por un modelo, sino que validen al menos dos o tres modelos para que en dado caso que un chip deje de ser producido o esté en desabasto, se puedan tener alternativas. Como les mencioné, en Avery ya manejamos la línea M700, que son los chips más actualizados, por así decirlo, en el mercado. Entonces, vale la pena que de esa línea se empiecen a validar nuevos modelos. Y adicional, yo sí recomendaría que, pues, sacar provecho de que nuestro portafolio es tan extenso para que puedan validar más de una opción y no quedarnos con problemas por las situaciones de desabasto que están ahora sí fuera de nuestro alcance. Y otra pregunta, si hubo algún proceso donde no pudimos aplicar RFID con éxito. Bueno, pues, bueno, todo depende de la solución y de lo que se necesita arreglar o lo que se necesita mejorar. Entonces, claro que hay proyectos en donde quizás RFID no es tan viable, pero todo depende de lo que queremos arreglar. Si lo que queremos arreglar, RFID puede agregar, puede dar valor y puede ser utilizado, ahí está. De hecho, como les mostré, o sea, las temperaturas, ambientes complicados no es una problemática en RFID. Y la presencia de metal dejó serlo desde hace mucho tiempo. O sea, RFID ha mejorado a los años lo que ha hecho que también el campo de acción pueda ser bastante amplio. Entonces, en dado caso que no se puede implementar algo con RFID, pues, es más, yo creo que un tema de la solución como tal o de que pueda estar, no sé, excedida en lo que se requiere, a lo mejor sin el enfoque que el cliente lo requiere. Pero hasta en este caso no tengo información precisa como de un caso no implementado, porque la tecnología, pues, da para mucho, ¿no? Entonces, ahí vale la pena así hacer como todo un estudio de muy bien de qué solución, qué se necesita y sobre todo qué es lo que se requiere como arreglar para que RFID pueda ser 100% funcional. Y la última pregunta, Steph, es si el producto que encuentra en Estados Unidos, si también está disponible en México. Sí, nuestro portafolio es global y esa es una de las ventajas justamente de nuestra unidad, ¿no? Al ser global, pues, si bien hay claves que a lo mejor hay mayor disponibilidad en un país que otros por los mismos, pues, en desarrollos, no significa que sean exclusivos para un país. En RFID el portafolio que está ahí es global y está disponible para todos los países, solamente que quizás la disponibilidad se puede complicar un poquito, pero no, o sea, se arregla, pues, no es un tema que pueda definir la disponibilidad del producto y sobre todo el utilizarlo. Entonces, si ustedes utilizan algo de Estados Unidos, sería solamente ver qué modelo es, ver qué clave está más disponible para México, traerlo y listo. No, no hay complejidad. Muchas gracias, Steph, por darles respuestas a las inquietudes que surgieron. Si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra duda, por favor, siéntanse cómodos ahí para preguntarnos, escribirnos después. Gracias. 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 Gracias.